...calle, está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos, Marcelo. Muy bien, Danilo, bueno, ahora nos encontramos en Acción Social para dialogar con Virginia Caviglia, está a cargo de las pensiones aquí dentro de Acción Social. Estaba escuchándote directamente ella para dialogar sobre este tema que ha dado tanto revuelo en las últimas horas. Buen día, Virginia, gracias por habernos atendido. Buenos días, no, por favor. Qué lindo lugar tenés por estas horas. ¿Cómo? Qué lindo lugar te ha tocado por estas horas. Difícil, difícil, mucha demanda este último tiempo. En principio, bueno, para que nos cuentes cuál es la real situación, digo, con las pensiones, sobre todo con la decisión del gobierno de reflotar este decreto del año 97. El tema de cruce de datos se hizo siempre y se hace a lo largo de la evaluación del trámite, desde el inicio del trámite hasta la finalización. Porque las pensiones se manejan con esa ley, basadas en esa ley y en ese decreto. La ley es la 18.910 y el decreto es 432 barra 97. No es que se reflota ese decreto actualmente. Es la ley por la cual se rige la evaluación de las pensiones por invalidez laboral. ¿Y ese decreto qué peso tenía o qué era a lo que apuntaba, mejor dicho? No, no. No es que apuntaba. Apunta a lo largo del trámite. Ahí se establece los requisitos que tiene que tener una persona para acceder al beneficio de una pensión nacional por invalidez. Ahora, para entender, ¿en estos últimos años ese decreto estuvo en suspenso o esto se venía haciendo? No, se venía haciendo. Siempre. El cruce de datos estuvo siempre. Ajá. ¿A ustedes les llega alguna notificación por parte del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué comunicación les ha llegado en los últimos días? Sí, en los últimos tiempos nos está llegando documentación para rehabilitar las suspensiones que se fueron dando. ¿Qué documentación tenemos que pedirle a la gente para que presente para que pueda rehabilitar la pensión que le fue suspendida en caso de corresponder? Y ahora, ¿han cambiado esos requisitos, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Han cambiado esos requisitos? No, son los mismos. Son los mismos siempre. Lo que sí se hace, una actualización, el tema de la base de datos en el ANSES. Eso es lo más nuevo. La acreditación de todos los datos personales. A ver, para que la audiencia entienda. ¿Alguien va a tramitar la pensión? ¿Se dirige directamente a ustedes? Sí, sí, sí. Viene, habla conmigo. Cada caso es particular. Por eso la entrevista es bastante larga. Y se le pregunta qué problema de salud tiene. Que primero tiene que reunir el requisito del 76% de invalidez laboral. Un 76%. Y aparte, después las preguntas que se les realizan son sociales. Porque la pensión es una pensión asistencial, es por invalidez laboral, es que sí o sí tiene que tener ese problema de salud. Y a la vez, no estar amparado con recursos, bienes, muebles, familiares que permitan la subsistencia. Eso es correcto, porque si no ya pasaría a ser una pensión de privilegio, ¿no? Digo, aquel que tiene un sustento económico. Exactamente. Un político, por ejemplo. Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Un político, por ahí es el ejemplo más común. Sí, desconozco, digamos. Yo puedo hablarte específicamente de esas pensiones. Bueno, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Ustedes hacen allí un estudio. Sí, un estudio socioeconómico. Ajá. ¿Eso después se eleva a ANSES? No. ANSES es el organismo que tiene el dinero y todo. El organismo que regula las pensiones es la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales y depende del desarrollo social de la nación. Ajá. Las jubilaciones de ANSES es otro organismo, pero necesitamos del organismo de ANSES porque es el que tiene todos los datos personales de cada uno de nosotros. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social, para que la gente lo entienda, es el que da el alta o no de esa pensión. Sí. Sí, es así. Bien. ANSES es el que tiene la información de todos nosotros. Bien. Cuando vos te referís a aquellas personas imposibilitadas de trabajar, ¿qué pasa con los menores de edad? Porque ahí hablamos de los adultos. Y bueno, esos menores de edad tienen padres que por ahí, que son los obligados legales a brindarle alimentos. Ajá. ¿Qué ocurre? Si esos papás están imposibilitados de brindarle alimentos y el menor reúne una problemática de salud que a futuro lo va a invalidar para trabajar, les sale favorable el beneficio. Y en aquellos casos donde esos padres son solventes económicamente, donde tienen un trabajo formal que supere, por ejemplo, el ingreso supere tres jubilaciones mínimas, que tengan vehículos, que tienen bienes, en esos casos la pensión viene desfavorable, independientemente del problema de salud del menor. Hay un cálculo, me refiero a un cálculo económico, porque digo, por ejemplo, nosotros hemos escuchado a una mujer a la cual, ya este caso viene desde febrero, en el cual ella tiene una jubilación de 4.000 pesos. Y le sacaron la pensión a su marido por invalidez porque ella cobra esa pensión. Yo pregunto, una persona, un matrimonio adulto, ¿puede vivir con 4.000 pesos? No, no. Por eso no. El cálculo únicamente es con respecto a trabajo en blanco. Y la ley establece incompatibilidad, independientemente del monto de lo que cobre, cuando uno de los dos cónyuges cobra otro beneficio. Tuvimos un caso también que cobra... Pero ese beneficio debe tener una determinada escala. No, no. Ahí la ley establece que tenga un beneficio. Cualquiera fuera el monto, al otro no le corresponde. La ley establece que no le sale la pensión. ¿Y cómo se hacen esos casos? No se puede hacer nada porque la ley lo establece así. Ellos están juntos y no hay forma de rehabilitar esa pensión porque hay incompatibilidad. La ley establece que si uno de los cónyuges percibe un beneficio, al otro no le sale la pensión asistencial. En esos casos no se puede hacer nada. Hay otros casos que sí salta en el sistema que aún están casados. Virginia, yo sé que vos no tenés nada que ver. No. Pero te lo obtengo... Obviamente es a la que recurrimos porque sos la que está un poco ahora a cargo de todo esto. Pero yo digo, ¿vos crees que un matrimonio adulto puede vivir con 4.000 pesos? No, no. Yo sé que no. Y entonces habría que modificar la ley, digamos. No es algo que yo tenga injerencia. ¿Cómo le explicas a un beneficiario, por ejemplo, que cobra 4.000 pesos, que no le alcanza ni para comprarse dos vallas pirinas? Digo que le tenés que retirar otro beneficio. Porque imagino que esto ustedes lo deben ver todos los días. En el momento que fueron a cobrar, pobres. Sí. Como que no hubo por ahí el error fue no haber anticipado. Por eso yo ahora que tengo las personas enfrente, como que les advierto todas las posibilidades que hay de que salga favorable o de desfavorable. Que la gente se vaya informada que cuando se sienta acá, bueno, se le brindó toda la información que esa persona tiene que tener. Para después saber cómo manejarse, cómo continuar. ¿Pero la rigurosidad la empiezan a tener desde ahora? ¿O esto ya venía pasando antes? Porque la verdad que digo, de estos casos empezamos a desaznarnos ahora. Y esto es fuera de cualquier cuestión partidaria política, ¿eh? ¿Cómo? No escucho. A ver, chicos, si le pueden dar más retorno, por favor. Que digo que esto es fuera de cualquier cuestión partidaria. A lo que me refiero es, digo, si esto venía pasando siempre o está pasando ahora. Venía pasando siempre porque la ley no cambió. La ley es la misma. ¿Y qué era lo que lo resguardaba tal vez a los jubilados o los pensionados en esos casos, por ejemplo, para no tomar la decisión de hacer público conocer su caso o lo suplía otro plano, otro beneficio? No, 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 no. Es lo mismo. La ley es la misma. Lo que por ahí ocurría es que ese casamiento ya no estaba en vigencia, entonces se acreditaba esa información y como están separados o divorciados, o sea, no hay inconveniente. Yo te hablo de este caso puntual, porque la señora nos decía que hasta febrero su marido estaba cobrando la pensión. Entonces hay algo ahí que no termina de cerrarnos. Es el cruce de datos. Se cruzaron los datos, por eso el cruce de datos se va haciendo de a tandas, no se hace todo, porque son pensiones nacionales y debe haber muchísimas, entonces en cada, hacen la revisión por tandas. Ajá. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la cobertura social? Porque vos sabés que para una persona con discapacidad, digo, no es fácil que cualquier obra social se haga cargo de la medicación, los tratamientos, etcétera. Una persona que pierde el beneficio queda desamparada. Sí. Estas pensiones cuentan con un programa federal de salud que es cobertura solamente hospitalaria. Ajá. Entonces, como que es exactamente lo mismo, tienen que recurrir al hospital con pensión o igual sin pensión. Otro cruce de datos que se hizo también es el tema de la obra social, porque esa persona que es jubilada, la esposa en ese caso que vos me planteás, seguramente lo había podido poner a cargo en su jubilación y en PANI. Entonces, ese es otro cruce de datos que se hace. Y me vas a tener que disculpar que yo tengo que hacer otro trabajo. Ahora estoy abocada a becas y a las 11 tengo que cumplir el otro trabajo. Lo último que te pregunto, para que la gente pueda entenderlo, hoy digo, ¿qué hace el beneficiario? ¿Va a desarrollo social? Sí, por supuesto. Yo estoy atendiendo demanda todos los días, muchísima gente, y hay casos que son más fáciles de rehabilitar que otros, pero todos, si reúnen los requisitos, se pueden rehabilitar. Trayendo documentación, por supuesto, acreditando, siempre hay que acreditar, respaldar lo que uno dice con la documentación correspondiente. Trayendo la documentación no hay ningún inconveniente. Ya he tomado como más de 10 casos de rehabilitación. ¿De rehabilitación? Sí, 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 de rehabilitación, en esta semana. ¿Y a vos te llegás la notificación, por ejemplo, de cuántas han dado de baja? No, 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 eso no me llega a mí. Yo lo único que puedo saber es la gente que viene y que se acerca. A nivel embaradero no, no me llega notificación. Bueno, te saludo. Lo último que te pregunto, los requisitos, por favor, repetime, para aquellas personas que necesiten hacer la tramitación. Cada caso es particular, por eso, tiene que tener como mínimo un 76% de invalidez laboral y encontrarse en estado de vulnerabilidad social, como para resumirlo. Pero cada caso es particular, porque le tengo que preguntar cómo está compuesto el grupo familiar, cómo se solventan económicamente, si tienen vehículos, si tienen viviendas, esas cosas. Cada caso es particular, por eso hay que acercarse y la entrevista lleva su tiempo. Y de acuerdo a lo declarado, si tienen obra social, tienen que traer cierta documentación, si no tienen otra y así. Cada caso es particular. Gracias, Virginia. No, por favor, gracias a ustedes. Virginia Caviglia, la asistente social que está a cargo, o mejor dicho, está trabajando con el tema de las pensiones así en la municipalidad. ¿Qué quieren que le diga? ¿Es la ley? Es la ley. ¿Que hay gente que se ha aprovechado de la situación y cobra beneficios, o ha cobrado beneficios históricamente, perjudicando a otros? Sin lugar a dudas. Entonces, ahora, yo lo que no me termina de cerrar es esto. Digo, ¿cómo puede vivir, por ejemplo, el caso, pongo el caso de Estela Maris porque debe haber tantos otros. Digo, pongo este porque es el que conocimos nosotros. Sí. ¿Cómo hace un matrimonio para vivir con 4.000 pesos de una jubilación que le sacan la pensión por discapacidad porque tiene la cónyuge que cobra otro beneficio? Y como ese, tantos otros casos. Como el caso de la mamá de Ian. ¿Qué cuánto hace que está con el trámite de la pensión y todavía no ha tenido la posibilidad de acceder a la misma? Todavía sí. Y podemos poner infinidad de casos. Infinidad de casos. No se me vienen en la memoria tantas personas que hemos escuchado durante tantos años batallar por su...